La mirada en Jesús campeón y el que inicia La perfección de nuestra fe dice debido al gozo Que le esperaba en otras palabras Jesús tiene propósito por el cual vivir sabe hacia qué va Sabe cuál es el galardón debido al gozo que le esperaba Jesús soportó la cruz sin importar la Vergüenza que ésta representaba, que ésta representaba ahora está sentado en el lugar de Honor junto al trono de Dios ahora porque es eso porque tiene propósito lo que yo veo aquí es Que para que tú y yo podemos empezar a vivir una vida en función como deberíamos de tener nuestra Forma y nuestras funciones uno necesitamos un propósito pero la única persona que nos puede Dar propósito es Dios sólo es Dios no es un partido político no es la familia en la que crecí No es el apellido que tengo no es a la iglesia que asisto no es si tengo aquello no tengo aquello No es si tengo dinero no tengo dinero el que da propósitos es Dios si Dios da propósitos así Será entonces Dios está desglosando ahora este momento donde Jesús es llevado al desierto y nos dice Esto dice en ese tiempo el diablo se le acercó y le dijo si eres el hijo de Dios Satanás aún cuestionando Quién era si eres el hijo de Dios día esas piedras que se convierten en pan y Jesús le dijo no las Escrituras dicen la gente escucha esto la gente no vive sólo de pan sino cada palabra que sale de la boca De Dios ves lo que Satanás le propone a Jesús es bueno dales de comer están hambrientos hace falta de comer Están siendo oprimidos por los romanos dales de comer de hecho vemos varias veces como Jesús se encuentra con multitudes Y qué hace les da de comer no es pecado darle de comer a la gente no es pecado tratar a la gente mal de hecho es bueno que tratemos a la gente bien Le dice dale de comer a esa gente lo que está diciendo convierte las piedras a panes lo que le está diciendo es esto es harías más bien Dándoles de comer convirtiendo piedras a panes para que la gente coma que haciendo lo que Dios tiene para ti Y Jesús entendido el momento está entendiendo mira el pan satisface el momento pero la cruz satisface la eternidad El pan satisface un momento pero la cruz va a satisfacer la eternidad y tú y yo tenemos que entender esto Que en Cristo Jesús hay propósito un pan me da por el momento será algo que me da lujo por un momento será algo que se me hace bueno ahorita en este instante Será algo que me emociona hoy en este momento será bueno pero no es la voluntad de Dios Tengamos convicciones tan firmes en Cristo Jesús y su voluntad que estaríamos dispuestos pagar el precio por tenerlos Lo segundo que Satanás tienta Jesús es en versos 5 y 7 del mismo capítulo dice que lo llevó Satanás a Jerusalén al punto más alto del templo Y le dijo si eres el hijo de Dios tírate pues las escrituras dicen él ordenará a sus ángeles que te protejan Y te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra Y Jesús respondió las escrituras también dicen no pondrás a prueba al Señor lo que Jesús está diciendo es que la voluntad de Dios es buena en el momento de Dios Lo que Satanás está probando a Jesús es diciendo mira te pongo acá arriba pon orden a Jerusalén trae paz a Jerusalén en este momento Trae paz sobre todo Jerusalén que sea ordenado que sea estructurado y ya no hay necesidad que mueras en la cruz Y lo que Jesús está diciendo es Satanás escúchame no voy a poner a prueba la voluntad de Dios y la voluntad de Dios es que yo muera en una cruz Yo voy a morir en una cruz y de la misma manera te diré a ti hay momentos en tu vida que Dios te llevará al desierto Aguanta el desierto porque son procesos de entrenamiento para donde Dios te quiere llevar Son procesos de dificultad donde son difíciles pasaremos por ello pero eventualmente saldremos de ello Para poder ayudar a otros que están pasando los mismos procesos pasa por el desierto pasa por el desierto Y confía en esto que la voluntad de Dios es buena es perfecta y es agradable Él nunca te va a soltar, Él está contigo aunque estés en la tormenta de la vida te ha puesto ahí Jesús Jesús le dijo a los discípulos súbense a la barca se van en la barca sale a medio camino y dice que hay una tormenta Que se asustaron los discípulos lo que a mí siempre me impresiona de este texto es que Jesús lo subió a la barca Jesús te ha puesto sobre te ha puesto a ti sobre la barca te ha llevado al desierto te ha puesto en lugares difíciles Aguanta pon tu fe en Dios, Dios está enseñando fe a confiar en Él, a confiar en sus propósitos No confiar en un cheque de papi Biden, no confiar en un cheque de papi AMLO, no confiar en lo que alguien te va a dar Sino decir Dios yo confío en ti, confío en tus procesos, tu proceso sobre mi voluntad, tu proceso sobre mi voluntad Y luego Jesús en el mismo capítulo 8 y 10 dice y luego el diablo le llevó a la cima de una montaña muy alta Y lo mostró todos los reinos del mundo y la gloria que hay en ellos y te daré todo esto y dijo Si te arrodillas, arrodillas y me adoras y Jesús contestó vete de aquí Satanás son palabras que todos tenemos que memorizar Vete de aquí Satanás porque las escrituras dicen, las escrituras dicen adoraré, adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él En otras palabras no te voy a adorar a ti aunque me des todas las riquezas del mundo Te adoro a ti Dios y sólo a Dios únicamente a Dios no adoraré a mamón al demonio del dinero no adoraré a un espíritu No adoraré a una estrella ni un atleta ni un presidente no adoraré al dinero no adoraré a mi ropa No adoraré a mi dinero no adoraré a mi estatus delante de la sociedad no va a adorar ni mi propio apellido Señor sólo a ti te adoraré tu nombre sobre todo nombre tu nombre sobre todo nombre Dejemos de construir castillos pequeños llenos de promesas huecas construyamos el reino de Dios